Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar del vinagre de sidra de manzana, que es un tema polémico porque por una parte te encuentras gente que nos va diciendo que esto es algo que tiene unos beneficios para la salud exagerados y por otra parte personas que dicen que les sienta muy mal y que son muy escépticas y por otra parte otros que no saben ni que existe. Entonces aquí de lo que voy a hablar es de los beneficios que puede haber, a ver qué pruebas hay, también de los posibles riesgos y si lo quieres consumir, cómo se ha de consumir. Es un producto muy usado en la cocina como condimento desde hace siglos y también ha tenido usos medicinales, al menos cuando no había nada que se pudiera usar ni había medicina moderna. Entonces esto, los beneficios normalmente son por el ácido acético. Esto lleva básicamente agua más ácido acético y en este caso, en el vinagre de sidra de manzana lleva también polifenoles que tienen un efecto antioxidante que esto también podría tener algún tipo de efecto beneficioso para la salud y también en cuanto a minerales tiene potasio. Tiene algunos otros pero el único que es un poco significativo es el potasio y vitaminas no tiene. Entonces hay que tener en cuenta porque normalmente estos efectos beneficiosos se derivan de esta composición. En cuanto al producto en sí hay que tener en cuenta y es lo que a mí me preocupa y a otros es el atribuirles propiedades muy exageradas porque hay personas que pueden creer que tomando esto ya han solucionado todos sus problemas y normalmente, por desgracia, no hay soluciones fáciles a problemas que son complejos. Es decir, que si alguien te asegura que este producto o cualquier otro producto o alimento tiene unas propiedades que te va a solucionar muchos problemas de salud o los va a prevenir, pues normalmente habrá que ir con cuidado o te pones la mano en la cartera y sales corriendo en dirección apuesta. Hay que ir con cuidado con este tema porque lo importante siempre es que incluso aunque utilices esto dentro de tu alimentación y más allá de exageraciones, sino dentro de la alimentación normal, hay que tener en cuenta que lo importante es el estilo de vida que tengas. Como siempre repetimos en los vídeos y no solo yo, sino otros profesionales que hacen vídeos de salud, es importante eliminar hábitos tóxicos, el cultivar una alimentación sana o equilibrada, como lo quieras llamar, y también el realizar actividad física, el dormir bien y todas estas cosas que repetimos. Entonces, vamos allá con el tema. Tiene un efecto antibacteriano y antifúngico, es decir, sirve como antibiótico contra bacterias y también antimicótico, es decir, contra los hongos. Y este ha sido un uso tradicional desde hace miles de años porque no tenían otra cosa. Y utilizaban esto, por ejemplo, para los hongos en las uñas de los pies, también para, por ejemplo, los piojos, verrugas, incluso para infecciones de oído. Y de hecho, actualmente también se utiliza como preventivo en el caso de las otitis de la piscina, en las cuales se pone después unas gotitas de ácido acético al 2%. Es un tipo de tratamiento preventivo que se puede utilizar. Y también se ha demostrado que puede tener un efecto de inhibir el crecimiento de la salmonela o de la Escherichia coli en vegetales, en saladas, y este efecto es mejor si se combina con zumo de limón. Entonces, este es un uso tradicional que está ahí. Y sobre todo, se puede atribuir al ácido acético que contiene este vinagre de sidra de manzana. Ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre en la diabetes mellitus tipo 2. Esto lo hace disminuyendo la absorción de hidratos de carbono en el intestino, de forma que después de comer el pico de glucemia, o sea, el pico de azúcar en la sangre, será menor, y también aumenta la sensibilidad a la insulina, de forma que el azúcar que tienes en la sangre pasa más rápido hacia el músculo o hacia las células. Este efecto se atribuye sobre todo al ácido acético, o sea que no estaría del todo claro si esto se puede atribuir solo al vinagre de sidra de manzana o a cualquier vinagre en general. Y por otra parte, los estudios que hay son pocos, con pocos pacientes, de forma que la evidencia es más bien débil, pero parece que va en ese sentido. Por supuesto, lo que se recomienda es seguir con el tratamiento antidiabético, oral o con insulina, o el que te hayan puesto, o sea, que esto no es un efecto radical que te pueda hacer que dejes la medicación, sino que es importante seguir con la medicación. ¿Ayuda a perder peso? ¿Cómo? De forma indirecta, dando lugar a una mayor sensación de saciedad. Entonces comerás menos. Es decir, en personas que les pones una dieta o que hacen un cambio de alimentación más saludable, pues esto favorecerá que se cumpla con la dieta o con este cambio de alimentación. Y en los grupos en los que se ha hecho alguna investigación y se ha comparado a uno al que le daban una cucharada sopera de vinagre de sidra de manzana y otros a los que no se les daba la cucharada sopera, o a uno se le daba dos y a otro ninguna, pues se ha visto que los que recibían el vinagre de sidra de manzana disminuían un poquito más de peso. No es una diferencia muy grande, pero lo suficiente como para que hubiera una pequeña diferencia significativa. En este sentido, podría ayudar, pero por supuesto dentro del contexto de un estilo de vida saludable. Es decir, no sería un efecto radical, sería más bien modesto, pero podría ser un añadido que ayude. Podría ayudar a bajar la presión arterial, pero en realidad solo hay dos estudios hechos con ratones hipertensos y les ayuda a bajar la presión arterial, pero claro, de aquí a extrapolar a humanos hay un largo trecho. Sí que podría ayudar de forma indirecta porque si eres un diabético tipo 2 y el vinagre de sidra de manzana te ayuda a controlar un poco la diabetes y también te ayuda a controlar el peso, esto está relacionado con la hipertensión arterial. Entonces, si disminuyes de peso y tienes mejor control de la diabetes, esto podría ayudarte también de forma indirecta a controlar la presión arterial. Y después también el vinagre de sidra de manzana tiene un componente de potasio que ya hemos visto en otros vídeos que podría ayudar también a controlar la presión arterial. Pero hacen falta estudios en humanos para poder confirmar estos hallazgos y determinarlo realmente. Ahora bien, si tenemos que elegir entre el vinagre del que estamos hablando o las salsas comerciales que les meten azúcares refinados y que tienen sal, pues mejor el vinagre. Por supuesto, será más sano. Podría mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos. Es decir, disminuir el colesterol total, disminuir el nivel de triglicéridos en la sangre y aumentar el HDL-colesterol, que llaman colesterol bueno. Esto se ha visto en un par de estudios y también en humanos y también con algún estudio en animales, en ratones de laboratorio. Es decir, no hay mucha evidencia, pero parece ser que sí que podría ayudar en este sentido. ¿Y qué pasa con el cáncer? Pues no hay ninguna prueba que en humanos esto pueda servir para prevenir ni para tratar ningún tipo de cáncer. Hay algún estudio, pero son estudios en laboratorio aplicando directamente el vinagre o aplicando ácido acético a células cancerosas y parece ser que podrían disminuir o podría eliminarlas en algunos casos. Pero de ahí a extrapolar a seres humanos, pues va un largo trecho. Haría falta investigar más. Sí que es verdad que hay un estudio en China en el que había una correlación entre gente que consumía más vinagre y menos incidencia de cáncer de esófago. Pero esto era una correlación y lo que consumían no era vinagre de sidra de manzana, sino vinagre de arroz. O sea, que son temas ligeramente diferentes. Y como digo, es una correlación. Si quieres tener menos probabilidad de tener cáncer de estómago, lo mejor que puedes hacer es no fumar y no consumir bebidas alcohólicas y cuidar una alimentación que sea saludable. Después también había lo contrario. Un estudio en Serbia en el que había una mayor correlación con cáncer de vejiga. Pero estamos en lo mismo. Es una correlación y esto no implica que sea una relación causal. No sabes exactamente cuál es la explicación de este fenómeno. Es decir, que la evidencia que hay es muy escasa por decir que es nula y lo recomendable es hacer un estilo de vida saludable y ya está. Y si quieres introducir ahí el vinagre, pues lo puedes introducir. Este vinagre se ha utilizado para problemas de la piel, de las uñas, del cabello, pero en forma diluida para evitar que se puedan causar quemaduras por la acidez del producto. Se diluye normalmente una cucharadita o dos del vinagre de sidra de manzana en medio litro de agua. Varían las proporciones, pero siempre en forma diluida para evitar accidentes que se pudieran producir en forma de quemaduras o de lesiones y irritaciones en la piel. Y lo han utilizado, por ejemplo, para la dermatitis atópica, lo han utilizado para eczemas, para el acné, para pelos que están como encrespados y que tienen una mala consistencia por efecto de la alcalinización que provocan productos cosméticos. También se ha utilizado como tonificante para la piel, también para uñas con hongos en los pies o en las manos. Pero el problema es que no hay una evidencia o una investigación que sustente esos efectos. Se basa mucho en anécdotas de gente que dice, ah, pues a mí me ha ido bien, a mí me ha ido mal y historias de este tipo. Entonces yo creo que aquí lo prudente es que antes de hacer experimentos con la propia piel, yo lo que haría sería consultar con un especialista, con un dermatólogo que te pueda orientar. ¿Cuáles son los riesgos del consumo de este tipo de vinagre? En general es seguro si se consume dentro de la alimentación normal, mezclado con las verduras o con las ensaladas, por ejemplo. Pero si se consume en exceso o se consume directamente sin diluirlo, podría causar quemaduras a nivel de la boca, de la garganta, del esófago, incluso del estómago. Hay registros de casos de problemas de este tipo o si se aplica en la piel podría dar lugar a quemaduras en la piel. O sea que hay que ser prudentes en este sentido. También puede alterar el esmalte dental si se consume directamente, incluso diluido en agua podría perjudicar este nivel. Después hay que tener en cuenta las alergias que son raras, pero que podría haber. Si te sienta mal, empiezas a tener una erupción cutánea después de consumir este producto, pues está claro que no puedes consumirlo, que tienes una reacción alérgica. Y después puede haber interacciones también con algunos tipos de medicamentos, como por ejemplo los medicamentos para la diabetes, la insulina o los antibióticos cosorales. Podría ser que disminuyera más de lo normal el azúcar, la glucosa en la sangre o el potasio y esto dar lugar a problemas. O sea que habría que ser prudente en este sentido o al menos no consumir una gran cantidad. Después también puede interaccionar con la digoxina y también con los diuréticos causando disminuciones del nivel de potasio en la sangre. Es decir que aquí habría que ir con prudencia. Y después hay un caso concreto que es el de la gastroparesia, que es una debilidad de la musculatura del estómago de manera que funciona peor de lo normal. La movilidad y si se junta el vinagre de sidra y manzana podría retrasar el vaciado gástrico y dar lugar a problemas. O sea que en diabéticos que puedan tener esta complicación habría que ir con cuidado. Y por supuesto que te den molestias en el estómago, náuseas y malestar abdominal porque hay personas que no lo toleran. Pero esto ya son sensibilidades individuales como por ejemplo el tema de la alergia. Este tipo de vinagre como cualquier otro yo lo uso como aderezo. Como aderezo las ensaladas o la verdura, incluso se podría utilizar en la carne o en otro tipo de productos. Hay muchas fórmulas que se pueden utilizar en una pequeña cantidad. Unos 10.000 litros, 15.000 litros que sería una cucharada sopera aproximadamente. Hay personas que quieren intentarlo a nivel directo. Pues no se puede utilizar directamente porque te puede estropear los dientes y causar quemaduras porque está demasiado ácido. Como hemos comentado antes, entonces habría que diluir por ejemplo una cucharadita del vinagre en un vaso de agua de 250 mililitros por ejemplo. Y esto beberlo a través de una pajita para evitar que contacte menos con los dientes y después enjuagarse bien la boca. Esto ya dependerá de la tolerancia de cada uno y ver si no tienes ninguna reacción alérgica. Sobre todo si tienes algún síntoma de tipo digestivo que te siente mal o que te dé muy mal sabor de boca. Pero como ya digo, yo lo que haría como mucho es utilizarlo dentro de una alimentación saludable y dentro de la cocina normal. Sin hacer experimentos ni pruebas de consumo directo aunque sea diluido. Te dejo aquí la lista de vídeos sobre alimentos y suplementos que creo que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.